Ingrata No me digas que me adoras Se te nota que en tus labios Y ahora nada que tú puedas Obre será esta boca Por eso ahora yo sé que triste Aunque te acuerdas De mi cariño Por eso ahora que estoy tan triste No quiero que nadie Me mire sufrir ¡Está con él, compadre! No me digas que me quieres Tú desprecias mis palabras Y mis besos Porque alguna vez se sientes soñadas Ingrata No te olvidas pues si quiero Pues yo puedo hacerte daño Solo falta que yo quiera Lásimarte y humillarte Ingrata Aunque quieras tú dejarme Los recuerdos de esos días De las noches tan oscuras Tú jamás podrás borrarte Y no me digas que me quieres Que me adoras Que me exhalas Ya no te creo nada ¿Te queriste? ¿Por qué te acuerdas? De mi cariño Y no me importa Si lloro un poquito Porque ese ojito Será por tu amor No vengas para pedirme Que tenga compasión de ti Y vienes luego a decirme Que quieres estar lejos de mí Te pido que no lo ingreses No lo ingreses No es para darse No me digas que me quieres No me digas que no me digas que no me digas Ya no te creo nada, ingrana, que no ves que estás sufriendo Por favor no me digas que sin mí te estás muriendo que tu lágrima suba Tú desprecias mis palabras y mi beso pues si quiero hacerte cajón Que no quiera lastimarte yo, ingrana, aunque quieras disfrutarme Los recuerdos de esos días en las noches a los oscuras, no más podrás borrarte Por eso ahora me entrego brillante, un paseo a las dos, cualquier día duela Y aunque estén tristes por ya no perderte, voy a estar contigo en tu humedad ¡Suscríbete al canal! Invítame a sentarme junto a ti, escucharé todos tus sueños en mi oído Y déjame estrechar tus manos y regalarte unas pocas ilusiones A ver, cuéntame una historia que me haga sentir bien Y miraré tus ojos como si fueran los últimos de este país Déjame ver cómo es que floreces con cinco pétalos de absorber Cinco sentidos que te roban solo un poco de tu ser Y cinco veces para vivirte debajo de una misma luna Y otra suele pasarán para sentir que nuevas flores nacerán Y que cada estrella fuese una flor Y así regalarte todo un racimo de estrellas No dejes que amarezca, no dejes que la noche caiga, no dejes que el sol salga Solo déjame prestar junto a ti